La exposición equina de la Feria Ganadera en Bucaramanga se libró de ser cancelada por el virus de la influenza. Según autoridades agrícolas, la enfermedad está controlada en Santander. Afortunadamente todo está bien y todo logramos que este evento salga adelante. El virus cumplió su ciclo, no se reportaron muertes de animales, se reportó obviamente un incremento en los costos por los tratamientos que se tuvieron que hacer en esos criaderos. A pesar de la luz verde, para la exposición equina se realizarán controles exigentes dentro y fuera del certamen. Va a haber un funcionario del ICA adicional, no solo pidiendo la guía sanitaria sino evaluando los animales. Igualmente la Policía Nacional hará controles en las entradas a la ciudad. Si las garantías están dadas, ellos deben cumplir los requisitos. El ICA nos va a estar acompañando desde este 10 que empiezan a entrar los animales. Por otra parte, la Feria Ganadera abrirá sus puertas del 14 al 23 de septiembre. Es una feria que genera negocios, que genera oportunidades. Por eso nos vienen los ganaderos, por eso están todos la industria alrededor de ellos que participan. Serán más de 400 expositores equinos de todo el país que asistirán a la Feria Ganadera de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!